¡Aplausos! 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 Perdido el control Más que grabar Estaba a sonar La victoria de la queima Más que grabar Y me transpirar La suya fecuestia Estaba a sonar Son cosas que nunca se olvidan Nunca se olvidan Nunca se podrán olvidar Aplausos 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 Y malditas gestuarias Y alegrías Y alegrías Y otros asentados Y yo, yo, yo Aplausos 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 Gracias por ver el video.